Si aún no han visto el vídeo sobre la parte general de la composición de la sangre, les recomiendo que lo vean primero, ya que allí hago un resumen y una visión general sobre los diferentes elementos que forman la sangre. Bueno, si ya vieron este vídeo, recordarán que terminamos con este esquema que tenemos ahora mismo. Bueno, pues bien, teniendo este esquema en mente, hoy vamos a hablar de esta parte, de los eritrocitos o glóbulos rojos. Vamos a profundizar aquí en esta célula. Primero vamos a ir con unos datos básicos a modo de resumen sobre los eritrocitos. Para luego ir ampliando cada parte. Los eritrocitos son las células más numerosas de la sangre. Uno de los principales componentes de los glóbulos rojos es la hemoglobina, que se encarga de transportar el oxígeno hacia los diferentes tipos de tejidos del cuerpo. Los eritrocitos no tienen núcleo ni mitocondrias, por lo que deben obtener su energía metabólica a través de la fermentación láctica. La cantidad, que se considera normal en la especie humana, fluctúa entre 5.400.000 en el hombre y 4.500.000 en la mujer por milímetro cúbico, por microlitro de sangre. Es decir, aproximadamente unas mil veces más cantidad que los leucocitos. Y en cuanto a las patologías principales, tenemos el exceso de glóbulos rojos, que se denomina polisitemia, y su deficiencia, que se denomina anemia. Pues bien, ahora sí vamos a profundizar un poco más en algunos aspectos de estas células sanguíneas. Vamos a empezar hablando de la forma y tamaño. Aquí en la imagen de la esquina podemos ver una fotografía hecha con microscopía electrónica, en la que podemos ver un eritrocito a la izquierda, un leucocito a la derecha y una plaqueta o trombocito en el centro. Estas tres células son los principales elementos formes de la sangre. En cuanto a los eritrocitos normales, son discos bicóncavos, que tienen un diámetro medio de unos 7,8 micrómetros y un espesor de 2,5 micrómetros en su punto más grueso y de un micrómetro o menos incluso en su parte central. Y aunque para describirlos anatómicamente decimos que son discos bicóncavos, las formas de los eritrocitos pueden cambiar mucho a medida que las células son exprimidas a través de los capilares, ya que en realidad el eritrocito es una bolsa que puede deformarse casi de cualquier manera. Aquí en esta ilustración veríamos un eritrocito pasando a través de un capilar muy pequeño y vemos ilustrado aquí cómo se deforma para pasar por estos capilares. Bueno, vista su forma y tamaño, vamos a ver cuál es la función de los hematíes. Una de las funciones más importantes de los glóbulos rojos es transportar la hemoglobina, que a su vez la hemoglobina transporta el oxígeno. Y de esta forma el oxígeno puede viajar desde los pulmones a todos los tejidos del cuerpo. Aunque los eritrocitos también tienen otras funciones, además del transporte de la hemoglobina. Por ejemplo, contienen una gran cantidad de anidrasa carbónica, que es una enzima que posibilita que el agua de la sangre transporte enormes cantidades de CO2 desde los tejidos a los pulmones, donde se expulsa como un producto de desecho. La hemoglobina también es un excelente amortiguador ácido básico, de manera que los eritrocitos son responsables de la mayor parte del poder amortiguador ácido básico de la sangre. Y si hablamos de los eritrocitos, creo que es fundamental que dediquemos un apartado a la hemoglobina, de la que ya hemos ido hablando y hemos ido nombrando durante el vídeo. Bien, la hemoglobina es una hemoproteína de color rojo, que se encuentra en los eritrocitos, cuya función es transportar el oxígeno. Está formada por proteínas y por hierro. De hecho, el nombre de la hemoglobina deriva de las palabras M y globina, lo que refleja el hecho de que cada subunidad de hemoglobina es una proteína globular con un grupo hemo incrustado, y cada grupo hemo contiene un átomo de hierro, que puede unirse de forma reversible a una molécula de oxígeno. El proceso sería algo así. Al inspirar aire, cargado de oxígeno, entra en los pulmones el aire. Una vez en los pulmones, el oxígeno penetra en los hematíes y se fija la hemoglobina, que representa un tercio del peso del glóbulo rojo. Y de esta forma el oxígeno puede viajar a las diferentes partes del cuerpo, como ya explicamos en la imagen anterior. Bueno, cuando la hemoglobina tiene un nido oxígeno, se denomina oxihemoglobina o hemoglobina oxigenada. La oxihemoglobina da el aspecto rojo o escarlata intenso, característico de la sangre arterial, como vemos aquí en la imagen en estas tres muestras. Sin embargo, cuando pierde el oxígeno, se denomina desoxihemoglobina o hemoglobina reducida, y presenta el color rojo oscuro característico de la sangre venosa, por contener el dióxido de carbono y otros productos de desecho. Vemos aquí la diferencia, ¿verdad?, de la oxihemoglobina, que sería la sangre arterial, de un rojo mucho más intenso, y la desoxihemoglobina, de un rojo mucho más oscuro. Bueno, y ya como curiosidad, fíjense si la hemoglobina es importante, que hasta le hicieron una escultura en Estados Unidos, si no recuerdo mal, en el estado de Oregón. Luego lo busco y en la edición se las pondré aquí en la pantalla para que puedan verla. Bien, pues ya habiendo visto los aspectos más importantes de los eritrocitos y sus componentes, vamos a ver el proceso de formación de los glóbulos rojos. Estas células sanguíneas de las que hablamos son un poco peculiares, ya que el lugar donde se forman va variando a lo largo de la vida de una persona, desde la etapa embrionaria hasta la edad adulta. Vale, vamos a verlo por partes. En las primeras semanas de la vida embrionaria, los eritrocitos nucleados se producen en el saco vitelino, que sería esta parte de aquí, que en inglés se llama yolxac. Bueno, pues aquí se producirían los eritrocitos durante las primeras semanas de vida embrionaria. Durante el segundo trimestre de gestación, el hígado es el principal órgano productor de eritrocitos, pero también se produce un número razonable en el vaso y en los ganglios linfáticos. Después, durante el último mes de gestación y tras el nacimiento, los eritrocitos se producen exclusivamente en la médula ósea. La médula ósea de casi todos los huesos del cuerpo produce eritrocitos hasta que una persona tiene 5 años de edad. A partir de ese momento, la médula de los huesos largos, excepto las porciones proximales de alguno de estos huesos, se van haciendo muy grasas y no producen más eritrocitos después de los 20 años aproximadamente. Más allá de esta edad, de los 20 años aproximadamente, la mayoría de los eritrocitos continúa produciéndose en la médula de los huesos membranosos, como las vértebras, esternón, costillas y los ilíacos. Incluso en estos huesos, la médula ósea es menos productiva a medida que aumenta la edad. Bueno, vamos a ver ahora la génesis de los eritrocitos. Es decir, por qué estadios pasa a la célula hasta ser finalmente un eritrocito. Vamos a utilizar esta imagen. La primera célula que puede identificarse como perteneciente a la serie eritrocítica, la tendríamos aquí, es el proeritroblasto, que a su vez se ha formado a partir de células precursoras hematopoyéticas en pasos anteriores, que no vamos a explicar para no alargar demasiado el vídeo. Vale, una vez que se ha formado el proeritroblasto, se va dividiendo múltiples veces hasta acabar formando los eritrocitos maduros. Las células de primera generación, después del proeritroblasto, se llaman eritroblastos vasófilos, porque se tiñen con colorantes básicos. En este momento, la célula ha acumulado muy poca hemoglobina. En las siguientes generaciones, como se ve en la imagen, las células se llenan de hemoglobina hasta una concentración de alrededor del 34%. El núcleo se va condensando hasta un tamaño muy pequeño y su resto final se absorbe y se expulsa de la célula. Al mismo tiempo, se reabsorbe el retículo endoplasmático. La célula en este estadio se llama reticulocito. Cuando llegamos aquí, estaríamos en el reticulocito, porque todavía contiene una pequeña cantidad de material vasófilo, que corresponde a los restos del aparato de Golgi, mitocondrias y algunos orgánulos citoplasmáticos. Vale, pues cuando estamos aquí en la fase de reticulocito, en el estadio de reticulocito, la célula pasa de la médula ósea a los capilares sanguíneos, donde el material vasófilo restante en el reticulocito desaparece, normalmente en uno o dos días, y la célula termina siendo un eritrocito maduro. Es decir, la célula, el reticulocito, termina de madurar ya en el torrente sanguíneo. Debido a que los reticulocitos tienen una vida corta, comparada con los eritrocitos, que tienen una vida media de 120 días, su concentración entre los eritrocitos sanguíneos es normalmente algo menor del 1%, ¿vale? La concentración de esta célula de los reticulocitos en sangre es menor al 1%. Una vez ya pasa a eritrocitos, ya tienen una vida media, como veremos más adelante, de 120 días. Bueno, también es interesante hablar en este vídeo de la eritropoyetina, ya que está íntimamente relacionada con los eritrocitos. La eritropoyetina, también llamada factor estimulante eritropoyético, hemopoyetina o simplemente EPO, es una citocina glucoproteica que estimula la formación de eritrocitos y es el principal agente estimulador de la eritropoyesis natural. En los seres humanos, normalmente alrededor del 90% de toda la eritropoyetina se forman los riñones y el resto se forma sobre todo en el hígado. La cantidad total de eritrocitos que hay en el sistema circulatorio está regulada dentro de límites estrechos, de manera que siempre se dispone de un número adecuado de eritrocitos que transporten suficiente oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos, aunque las células no se hacen tan numerosas como para impedir el flujo sanguíneo. Este mecanismo funcionaría así más o menos. Vamos a utilizar esta ilustración, ¿vale? Para explicarlo. Bueno, la oxigenación tisular, ¿vale? La oxigenación tisular es el regulador más importante de la producción de eritrocitos. Recuerden, la oxigenación tisular. Así que cualquier trastorno que reduzca la cantidad de oxígeno transportada a los tejidos aumenta habitualmente la producción de eritrocitos. Por lo tanto, cuando una persona desarrolla una anemia extrema por una hemorragia o por cualquier otro trastorno, la médula ósea comienza de inmediato a producir grandes cantidades de eritrocitos. Si no hubiera eritropoyetina, la hipoxia tendría muy poco o ningún efecto estimulador sobre la producción de eritrocitos. Pero cuando el sistema de la eritropoyetina es funcional, la hipoxia aumenta mucho la producción de eritropoyetina y esta potencia a su vez la formación de eritrocitos hasta que se alivie la hipoxia. También, como ya mencioné antes, en zonas muy altas sobre el nivel del mar donde la cantidad de oxígeno en el aire es muy reducida, se transporta una cantidad insuficiente de oxígeno a los tejidos y la producción de eritrocitos se ve muy aumentada. En este caso, no es la escasa concentración de eritrocitos en la sangre la que hace aumentar su producción, sino la cantidad insuficiente de oxígeno que transportan estos eritrocitos disponibles a los tejidos. Los tejidos reciben poco oxígeno porque hay menos oxígeno disponible al estar a una gran altitud y el cuerpo reacciona produciendo más eritrocitos. También hay varias enfermedades que pueden aumentar la producción de eritrocitos, pero bueno, no vamos a entrar aquí. Vale, también es fundamental hablar en este video sobre la vitamina B12 y el ácido fólico, ya que ambos son esenciales para el proceso de maduración de los eritrocitos. Bueno, debido a la necesidad continua de reponer los eritrocitos, las células eritropoyéticas de la médula ósea se encuentran entre las células de todo el cuerpo, de todo el organismo que más rápidamente crecen y se reproducen, por lo que para su buen funcionamiento necesitan un buen estado nutricional de la persona, ya que estas dos vitaminas, la B12 y el ácido fólico, se ingieren con los alimentos. Pues bien, tanto la vitamina B12 como el ácido fólico son esenciales para la síntesis de ADN. Así que si falta vitamina B12 o ácido fólico, tendremos un ADN anormal o reducido y en consecuencia no se producirá la maduración y división nuclear. Además, las células eritroblásticas de la médula ósea, si no tienen estas vitaminas de las que estamos hablando, la B12 y el ácido fólico, producirán eritrocitos mayores de lo normal, llamados macrocitos, y la propia célula tendrá una membrana frágil e irregular. Una de las causas más frecuentes de que falten estas vitaminas es que hay una mala absorción en el aparato digestivo. Es decir, que la persona lleve una dieta normal, esté ingiriendo las vitaminas en la dieta, pero el sistema digestivo no las esté absorbiendo correctamente. Pero bueno, no vamos a entrar aquí porque esto ya sería meternos en las anemias y eso da para un vídeo independiente. Para ir acabando ya, vamos a hablar, vamos a hacer un resumen de algunas cosas que ya hemos ido comentando, que ya hemos visto y vamos a ver cuál sería el ciclo vital de un eritrocito. Bien, vamos a suponer que esto que tenemos aquí sería el torrente sanguíneo. ¿Vale? La sangre está circulando de forma continua por nuestras arterias y nuestras venas. La bombea el corazón, se oxigenan los pulmones y bueno, está circulando de forma continua por nuestro sistema circulatorio. Bien, cuando por el motivo que sea se produce una situación de baja oxigenación en la sangre, esta bajada es detectada por los riñones, por donde la sangre está pasando de forma continua para filtrarse. Los riñones detectan esta bajada en la oxigenación de la sangre. Entonces, los riñones lo que van a hacer es producir la eritropoyetina y la van a liberar al torrente sanguíneo. Esta eritropoyetina llegará a la médula ósea roja de los huesos, donde va a estimular el proceso de eritropoyesis, donde, como ya explicamos antes, a partir de una célula precursora se iniciará un proceso que terminará en la formación de los eritrocitos. Al torrente sanguíneo se libera en forma de reticulocito, se acuerdan que lo dijimos antes, que al torrente sanguíneo se libera el reticulocito, que en uno o dos días terminará de madurar para convertirse finalmente en un eritrocito funcional. Pues bien, este eritrocito estará circulando por el torrente sanguíneo llevando oxígeno hasta nuestros tejidos durante 120 días aproximadamente. Pasado este tiempo, pasado estos 120 días, la membrana del eritrocito se hace frágil y puede pasar que la célula se rompa durante el paso a través de algunos puntos rígidos de la circulación o que sean eliminados por parte de las células de cápfer en el hígado o que los eritrocitos ya maduros se autodestruyan en el vaso donde son exprimidos a través de la pulpa roja esplénica. Tras la destrucción del eritrocito se separan sus componentes y alguna de estas partes como los iones de hierro vuelven a la médula, otras partes como el pigmento hemo se transforma en bilirrubina y va a pasar a la bilis donde acabarán el intestino y otras partes del eritrocito pues simplemente se desechan. Bien, pues todo este proceso que hemos resumido aquí con esta ilustración ocurre de forma continua en nuestro cuerpo de hecho se crean y destruyen unos 2 millones de eritrocitos por segundo en nuestro cuerpo ¿vale? cada segundo se está creando y destruyendo en un individuo sano unos 2 millones de eritrocitos y ahora sí para terminar el vídeo vamos a terminar con esta tabla vamos a ver los valores normales de eritrocitos y hemoglobina ¿vale? en los hombres tendríamos aquí en esta primera línea los valores de eritrocitos y de hemoglobina bueno pues en los hombres los valores normales de eritrocitos está en torno de 4,5 a 5,9 millones de células por microlitro y en cuanto a la hemoglobina de 14 a 17 gramos por decilitro y en las mujeres estaríamos entre 4 a 5,2 millones de células por microlitro y la hemoglobina de 12 a 16 gramos por decilitro bueno pues con esto ya terminamos como les dije al principio es de utilidad que vean primero el otro vídeo sobre el resumen de las células sanguíneas y después hayan visto este nada si les gustó denle un like me gusta compartan y suscríbanse al canal para estar atentos a futuros vídeos un saludo a todos nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!